Acuerdo del Senado, 118 mil millones de dólares para endurecer leyes migratorias y ayudar a Ucrania e Israel. El Senado de Estados Unidos presentó este domingo el tan esperado texto de un acuerdo bipartidista para imponer leyes de inmigración y asilo más estrictas, así como un gasto suplementario que incluye miles de millones de dólares en asistencia exterior a Ucrania e Israel. El paquete de 118 mil millones de dólares incluye una serie de disposiciones destinadas a reducir los cruces record en la frontera sur y reforzar un sistema de asilo que se ha visto abrumado por migrantes que huyen de sus hogares en busca de refugio. El acuerdo alcanzado por los senadores James Langford, republicano por Oklahoma, Chris Murphy, demócrata por Connecticut, y Kirsten Sinema, republicana por Arizona, también solicita 60 mil 100 millones de dólares para ayuda a Ucrania, 14 mil 100 millones de dólares para Israel y 20 mil 200 millones de dólares para mejorar la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. Asimismo, incluye fondos más pequeños para asistencia humanitaria en regiones devastadas por la guerra y operaciones de defensa en el Mar Rojo y Taiwán, los cuales coinciden con los anteriormente solicitados por el presidente Joe Biden el año pasado. El punto de discordia en las conversaciones del Senado, que duraron meses, fue los más de 13 mil millones de dólares más en fondos para la seguridad fronteriza, que busca controlar la crisis migratoria que ha escalado durante los últimos años. Este nuevo proyecto de ley de reforma migratoria y de seguridad fronteriza puede considerarse el más agresivo en décadas. Si se aprueba en el Congreso, elevaría el estándar para obtener asilo, expulsaría a quienes no califican y aceleraría los casos para quienes sí lo hacen. No está claro si el proyecto cuenta con el apoyo para ser aprobado en el Senado, donde necesitará al menos 60 votos. En un comunicado, Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, calificó el acuerdo bipartidista como crucial para fortalecer la seguridad nacional en y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Lo describió, además, como una ley vital para garantizar la prosperidad y seguridad futuras del país. Por su parte, James Langford, el principal negociador republicano, explicó que el proyecto de ley destinaría fondos para construir el muro, mejorar la tecnología fronteriza y aumentar la capacidad de detención y deportación. Además, según él, busca acabar con el abuso de la libertad condicional en la frontera y agilizar el proceso de asilo con exámenes rápidos, apelaciones limitadas y deportaciones más rápidas.